Noticias con Teyanira Noticias con Teyanira Noticias con Teyanira Noticias con Teyanira Y yo te digo que la situación es bastante difícil, da mucha pena ver, poder visitar esta zona y ver en las condiciones que están ya prácticamente inexistentes. Ese río que yo conozco muy bien, tengo muchas historias, porque yo vivía por ahí, por esa zona, y lamentablemente cuando tú ves esas condiciones, y no solamente cuando tú las ves, sino que tú dices qué método se puede utilizar para poder salvar esa situación, ya con una población habitando en las mismas cuencas. Es complejo, ahora mismo se está haciendo una jornada de limpieza, una jornada de limpieza que yo pienso que inmediatamente lleguemos a la posición del medio ambiente, tenemos que montar un plan educativo de orientación a la gente, porque hoy anda la gobernación, el ejército, el SEMPA, el medio ambiente, buscando la forma de limpiar un poquito el entorno, pero yo estoy seguro que debido a la falta de educación de mucha gente de estas áreas, las basuras y todos sus desechos que producen cada día, el sitio donde ellos tienen para depositarla, son estas cuencas de este río. O sea que lamentablemente uno quiere enviar el mensaje, uno hace el envío del mensaje, pero la gente de por aquí tiene que asimilar eso, y hasta que no se monte un plan de educación para que esa gente vaya tomando conciencia, y sepa que ese tipo de acción que ellos están cometiendo, aparte de que son penadas por la ley del medio ambiente, las personas más perjudicadas son ellos mismos. Así es bueno, gracias Santo. A ti. Así es importante, las declaraciones del licenciado Santo Amado de la Rosa en esta semana del medio ambiente, el ejército nacional o la armada dominicana, pues ha motivado a que se inicie esta clase de operativos en las provincias, y nosotros naturalmente como medios de comunicación estamos aquí para llevar todas las incidencias de dicho operativos, encabezado por la gobernación provincial también, doña Martina Pepén, la gobernadora, el SEMPA de medio ambiente, el ejército nacional, para tratar de disminuir un poco esta cantidad de desechos sólidos que hay en toda la ribera del río Dubey. Es lamentable ver la cantidad de basuras, la cantidad de desechos que tiene nuestro río Dubey. Vamos a tratar de compartir con las demás autoridades sobre esta jornada importantísima que se está realizando en el día de hoy por la Semana del Medio Ambiente. Llevando a cabo este importante operativo que encabeza la defensa civil, el ejército nacional, la gobernación provincial y demás autoridades medio ambiente junto con el SEMPA, vamos a tratar de compartir con las gobernadoras y las diferentes autoridades que representan en esta Semana del Medio Ambiente. Nos encontramos justamente con la señora gobernadora que está pues limpiando y trabajando acompañada de un gran equipo que también se une a esta gran jornada. Saludos gobernadora y bienvenido a estos medios. Sí, saludos. ¿Cómo está, Kendi? Sí, háblenos de este interesante operativo que se lleva a cabo en la ribera del río Dubey. Estamos en la Semana del Medio Ambiente, de la contaminación y estamos aquí con los muchachos, los actores, miren cómo está eso aquí, con ese cromorabés. Ah, que la gobernadora baja por la ribera del río. Por entonces, estos muchachos, el doctor Omey, te hicieron estos días una jornada de limpieza y fíjate ya cómo está otra vez. Entonces, si la ciudadanía no se concientiza de que no debe de tirar los desechos a la ribera del río y donde está, esto va a ser un problema. Deben de saber que la contaminación ambiental no perjudica a la salud. Eso conlleva a que hayan mosquitos, ratones, muchas cucarachas, de todo tipo de enfermedad. Sí, gobernadora, ¿cuáles son las instituciones que le acompañan en el día de hoy? Bueno, tenemos al IAD, tenemos al doctor Rodríguez, de Salud Pública, está el de Agricultura, SEMPA, tenemos por aquí estos muchachos que son actores. De la película Marga y el Chef. Están dándome su apoyo y está lo que es el Ejército Nacional. Defensa Civil. Bueno, ¿cuál es la exhortación que usted le hace como gobernadora a toda la población altagraciana y más a todos los que residen en esta ribera del río Duey que ya lamentablemente no es visible ante los ojos de la sociedad? Que tomemos conciencia, que tomemos conciencia a la hora de tirar la basura a la orilla del río, que tomemos conciencia de lo que es la contaminación de nuestros ríos. Deben de tomar conciencia. ¿Y en qué otros lugares se estarán realizando operativos? Bueno, nosotros iniciamos en el día de hoy y en esta semana vamos a seguir lo que es la ribera del río. Mañana, ¿dónde está Errán? Errán puede decirlo, el doctor Omete, ¿dónde seguimos mañana? Bueno, gracias gobernadora. Siempre a la orden. Así es, representación del Ejército Nacional también, que son los que han motivado a que se lleven a cabo estos diferentes operativos en el país por la Semana del Medio Primo. Saludos. Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, público general, pueblo, altagracianos. En ese sentido tenemos a bien para informarles que tenemos las instrucciones de nuestros superiores con mantener plenamente, mantener la limpieza, llámese lo que es de las cuencas y los ríos, principalmente en sentido general. En ese orden, pues, le vamos a dar las gracias a los acompañantes, llámese lo que es Defensa Civil, la señora gobernadora, que mancomunadamente hemos tenido ese gran apoyo para darle cumplimiento a esta misión que realmente faltaba para nosotros salir a irosos y sin ningún tipo de inconveniente en ese sentido. ¿Qué los motiva a ustedes como Ejército Nacional a tratar de motivar a las demás instituciones, a la población a llevar a cabo este tipo de operativos para limpiar un poco nuestros ríos? Sí, muy bien. Fíjate, en primer lugar, la dignidad humana de cada uno de nosotros lleva consigo que realmente nos mantengamos en unión y en realmente, en real manifiesto en el sentido de que debemos de continuar la limpieza, la limpieza, sobre todo la limpieza. Y todo va a salir bien y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Bien, muy bien, bendiciones. Así es, importante también las declaraciones ofrecidas del representante del Ejército Nacional acá, que también se une esta limpieza, Fernando, Defensa Civil, unido siempre a los mejores intereses de la población altagraciana en esta Semana del Medio Ambiente. Saludos. Así es, saludos, muy buenos días. Nosotros, en apoyo a este tan importante operativo que entendemos que es de bastante importancia para nuestra provincia, para el país, de que esta ribera, de que estos ríos, que nosotros, cuando éramos niños, pues, podíamos disfrutar del baño, venía a bañarnos de este río, y es algo bastante lamentable verlo en estas condiciones. Como ustedes sabrán, nosotros somos colaboradores de lo que es el medio ambiente, por lo cual, en el día de hoy, estamos apoyando a este gran operativo que se está realizando acá en la provincia de la Altagracia. Bueno, gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Así es, y nosotros, como medios de comunicación, nos unimos también a este gran operativo de la Semana del Medio Ambiente que se está realizando acá en el municipio de Higüeya. Ustedes ven las diferentes representaciones que hay para realizar este gran operativo, el Ejército Nacional, la Gobernación Provincial, diferentes instituciones como Agricultura también está aquí, en el día de hoy, representando este gran operativo. Y nosotros, desde las riberas del río Duey, la parte más baja, más profunda, y más poca. Noticias con Teyanira. Gracias por continuar con nosotros. Miren, hablamos con Chevalier, quien es ex consultor jurídico del Ayuntamiento Municipal.